He aquí un gran plan para recibir el fin de semana. Los viernes de la tradición de San se han vuelto con fuerza y van 31 ediciones. Un viaje por el mundo a través de la música. Y en la pasada sesión, el artista José Climent y las luciérnagas, el nuevo proyecto coral, brillaron con luz propia. El luciérnagas es un proyecto que ya tiene dos o tres años. Surge de un proyecto en solitario mío, pero rápidamente cobra su propia personalidad. Y ahora mismo es un cuarteto quinteto. De hecho, vamos a estar cinco hoy. Y acabamos de editar un disco ya nuestro del cuarteto durante el confinamiento. Y se llama Confines, que es un juego de palabras, claro, basado en la música tradicional, sobre todo ibérica, sobre todo castellana, pero también un poquito más allá. Aprovechamos el confinamiento, teníamos ya bastantes temas preparados y bueno, ya fue un empujón, incluso surgieron ideas nuevas. Y bueno, pues siempre las situaciones límites están cargadas también de mucha creatividad y supimos aprovecharlo y la verdad es que nos ha dado mucho aliento. Espero que haya luz hoy aquí. Venir a un ciclo con la solera que tiene este es un lugar de referencia del folk en España y siempre un placer. Y todos encantados de esta velada en el centro joven Sanse. El grupo Luciérnagas ha creado la obra Confines, un juego de palabras también muy propio en esta época. Y así, con voluntad de mirar hacia adelante, su arte tomó hasta los últimos confines del auditorio. Y las Luciérnagas, tan mestizas ellas, iluminaron los viernes de la tradición que tanta gente echaba de menos porque, como se suele decir, no hay que perder las buenas costumbres. Gracias. 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 Gracias.